En tenemos que hablar, es hora de irnos a la costa oeste de los Estados Unidos, donde está Néstor Bentancourt. Como siempre, ahí firme, es que tenemos que hablar de Hollywood. Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fonso? Te mando un abrazo grande a ti, toda la grande la audiencia. Tenemos que hablar, el día de hoy tenemos que hablar, por supuesto, de Finding Dory. Nos encontramos en la Premier Mundial, aquí en el corazón de Hollywood. Esto fue lo que nos dijeron aquellos que trabajaron en la secuela de Pixar y Disney. Trece años después del estreno de Finding Nemo, los pececitos más queridos del mundo del cine regresan en una nueva aventura centrada en la olvidadiza Dory, quien se embarca junto a sus amigos en un peligroso viaje buscando a sus padres. Sobre la alfombra azul, frente al teatro El Capitán de Hollywood, comenzamos hablando con la escritora Victoria Strauss. El mayor desafío fue escribir para un personaje que tenía pérdida de memoria a corto plazo, entonces creo que por encima de muchas cosas ese fue el desafío, pero la verdad creo que todas las personas involucradas nunca querían sentir que estaban haciendo una copia de la primera película y no creo porque fue muy diferente escribir para Dory, creo que fue más distinto que escribir para Marlin como los personajes importantes porque no estaba en la primera película, pero esa sería mi opinión. El director de la primera y también de Wall-E, Andrew Stanton, comanda esta segunda entrega. Visitar este tema una segunda vez es casi más difícil porque uno ya resolvió los personajes y uno piensa, ¿qué más podría decir? Y si uno ya lo ha hecho bien, uno siempre está interesado en otros nuevos territorios, otra nueva elección en la que uno no ha estado antes. Siempre es como, yo diría que es como llevar a alguien en carro sin ningún mapa, es lleno de baches y uno se da cuenta que está en el lugar apropiado. Debería ser difícil de hacer. Cuando yo era un pequeño chico, al inicio de los 70s estaba viendo películas de Disney y la mayoría, casi todas ya eran de 30 años de edad y me hablaban a mí, entonces yo sé que es posible hacer. Ese es el club en el que yo quiero estar y sé que es el club en el que todos los que queremos estar en Pixar queremos hacer películas que le hablen a nuestros nietos, no solamente a los niños de hoy. La voz de Nemo llega cortesía del pequeño Hayden Rollins. Bueno, es muy divertido saber que ser capaz de hacer a tanta gente feliz, emocionar a tanta gente. Simplemente ser divertido durante la película me emociona, me alegra haber sido capaz de hacer esto. Eugene Levy, quien interpreta al papá de Dory, nos habló de su experiencia en el estudio de grabación. Bueno, uno necesita saber cuál es la intención emocional de la escena, pero realmente uno quiere darle al director todas las opciones posibles que él pueda usar cuando se trate de reunirlo todo, desde aquí hasta aquí abajo, y eso es de lo que se trata, haciéndolo muy rápido. Un misterioso pulpo llamado Hank cobra vida gracias a Ed O'Neill, quien nos explicó por qué jamás siente nervios ni presión a la hora de actuar. Es como la vez que escuché de un gran luchador alguna vez, su nombre era Jack Dempsey, un gran campeón del mundo, un peso pesado. Y le preguntaban, no parece que te enojes con tus oponentes, tienes que enojarte con ellos, ¿qué tal si te caen bien? Y él dijo, todo el mundo recibirá lo mismo. Y es algo así con el mundo, no importa realmente lo que estamos haciendo, incluso si tenemos la sensación de que queremos hacerlo bien, igual lo vamos a hacer, vamos a hacer cada trabajo también como sea posible. Eso es todo lo que podemos hacer. Su compañero en la serie Modern Family, Ty Burrell, compartió su felicidad por ser parte de la cinta como la ballena Bailey. Una chance de trabajar con Pixar y con Andrew y con Lindsay y Angus, que son los productores, escritores, directores, simplemente es una gran emoción para mí y el proceso fue tan emocionante como creí que iba a ser. Con su característica y contagiosa energía, la mismísima Dory, Ellen DeGeneres, se refirió a la película y su personaje. ¿Qué cómo me siento? Me siento increíble, se siente increíble, nadie más está aquí en la alfombra, soy la última persona hablando, siento que ella debería irme, pero estoy muy emocionada, no puedo esperar para verla, creo que es una gran película para los niños, obviamente, pero también creo que los adultos van a estar muy contentos de llevar a sus hijos a la película porque es muy entretenida, muy sagaz, es muy hermosa de ver estar en el océano, entonces simplemente estoy muy orgullosa de ella y sí, creo que hay mucha tristeza con su situación, pero ella no lo ve y para mí es hermoso porque mucha gente a la deriva, creo que aplica la situación de muchas personas y ese es su lema, sin importar la tragedia, porque ella no lo ve. Alfonso, seguramente la película va a estar divirtiendo, pero también emocionando a los fanáticos de la primera y de Pixar en general, así que una cita ineludible en la sala de cine. Seguimos compartiendo lo más animado del mundo del entretenimiento desde Hollywood, te mando un abrazo. Muchas gracias, Néstor.